¡Vamos a revisar ahora las recomendaciones económicas de nuestro editor Jaime Aristi, que ya está con nosotros en el estudio de Enfoque Final. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Cateri, muy bien. España necesita acelerar su crecimiento económico y crear empleos. De acuerdo a los estimados del FMI, el PIB español crecerá en un 1% en el año 2015, colocándose la tasa de desempleo en 24.9%. Ante la imposibilidad de devaluar su moneda, pues no tiene moneda propia, España está adoptando medidas tributarias para mejorar su competitividad. Una de ellas es la reducción de la tasa de impuesto de sociedades. Actualmente la tasa de ese impuesto es de un 30% y se reducirá el año que viene a un 28%, colocándose en el año 2016 en un 25%. Las pequeñas y medianas empresas tendrán una tasa de impuesto sobre la renta de un 25% y los nuevos emprendedores de un 15%. La meta de esas medidas es promover el establecimiento de nuevos negocios y la expansión de las pymes para que sí se pueda crear empleo y mejorar las condiciones de vida, en particular, la de los más jóvenes que son los más afectados por el desempleo. Para evitar que esa rebaja impositiva deteriore el saldo de las finanzas públicas, las autoridades españoles limitarán algunas deducciones que actualmente benefician a las personas físicas y empresas. En particular, se reducen las deducciones permitidas por alquiler de vivienda, se suprime la deducción de 1.500 euros sobre dividendos y se limita la deducción por pérdida de periodos anteriores a un 60%. No obstante, en términos netos, la reforma tributaria mejorará el flujo de efectivo de los negocios, elevándose en consecuencia su capacidad de crecer y de crear empleos. Muchísimas gracias, doctor Jaime. Quería consultarle también con relación, porque no solamente se trata de tener un sistema fiscal o un mecanismo fiscal eficiente, sino también de que la recaudación sea eficiente y eso es lo que algunos sectores han estado llamando a que las reformas fiscales, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, se hagan eficientes también en el proceso de recaudación y que no se trabaje nada más el tema de los porcentuales fiscales. Exactamente, eso se está recomendando, que primero sea eficiente, pero además que el gasto público también se aplique de la mejor manera posible para que entonces se combine una eficiente administración impositiva con un sistema de gasto que sea impactante sobre la actividad económica, es decir, que tenga un elevado nivel multiplicador y que así expanda su capacidad de creación de empleo y de riqueza para todos. Y lo más importante es que, por supuesto, la gente vea reflejado en qué están gastando los impuestos. Muchísimas gracias, doctor Escudel.